¿Cuántas veces te he pedido que arregles el sifón? ¡Mira ahora! ¡Se atascó! Lo arreglaré. ¿Dónde está Maxim? ¿Para qué, Maxim? Ni siquiera arregla los platos. ¿Y quieres que haga algo? Está en el entrenamiento. Alex, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? ¡Ayúdame! No está en el entrenamiento. Me encontré con su entrenador. Resulta que Maxim no ha aparecido por allí. ¿Cómo? ¿Y dónde está? Eso es lo que quiero saber. El entrenador me preguntó qué nos pasa, si nos enfermamos, y yo de pie lo miro como un tonto. Cuando venga hablaré con él. ¿Dónde has estado? En el entrenamiento. No me mientas. Hablé con tu entrenador y me dijo que hace mucho que no vas a entrenar. ¿Qué pasa? Nada. Simplemente no quiero y ya. ¿Y a la escuela tampoco vas? ¿Y por qué no? Ya casi es la graduación. Justo lo que necesitas. Si no entras en el instituto, irás a trabajar a la construcción. ¡Vuelve! ¡No he terminado! Alex, el agua del grifo se sigue saliendo. Déjalo. Ya hablaré con él. Ahí tienes. Se fue otra vez. Eres tú quien consente al chico. Para él, ahora no existe autoridad. Pero no importa, lo arreglaré. No le daré ni un solo centavo más. ¿Quiere dejar el entrenamiento? Que lo deje. Lo sacaré pronto de la casa. Pues que viva como quiera, si es tan adulto. El hijo de Alexander, Maxim, nunca había dado problemas a sus padres. El niño obtenía buenas notas y practicaba deportes. Pero últimamente, Maxim parecía haber sido reemplazado. Los padres no sabían lo que estaba pasando. En busca de ayuda, Alexander decidió recurrir a la clarividente Raiza. Buenos días, Raiza. Hola, Alexander. Siéntate. Veo que la causa de tu visita es tu hijo. Sí, mi hijo es adolescente. Bueno, tiene 17 años el chico. Se podría decir que es ya un adulto. Mi esposa y yo nunca habíamos tenido ningún problema con él. Maxim siempre ha estudiado. Hacía deporte. En todo este tiempo, nunca me han llamado de la escuela. Pero desde hace un tiempo, mi hijo ha cambiado mucho. Comenzó a faltar el entrenamiento. Comenzó a sacarme las notas. Él desaparece. No sé dónde está todo el día. Aquí tengo una foto de él. Mire. Veo que a tu hijo realmente le preocupa algo. Yo pienso lo mismo. Tal vez su compañía en estos momentos no es la mejor. No veo nada de eso. Y si quieres saber qué le está pasando a tu hijo, no le preguntes nada. Entonces, ¿qué hago? Tu fregadero de la cocina está obstruido. Mañana debes ocuparte de él. Arréglalo y ofrécele a tu hijo a ayudarte. Claro, se lo diré. Solo que es probable que no me escuche. Alexander, haga lo que mamá dice. Ella nunca se equivoca. Y en diez días debes volver a verme. Y tráeme lo que encuentres en casa. No entiendo. Entonces, ¿qué le traigo? Llegará el momento. Lo entenderás. Ahora vete. No te puedo decir nada más. Está bien, Raisa. Gracias por el consejo. Haré todo como me dice. Al día siguiente, Alexander se tomó el día libre. Esperó a su hijo después de la escuela y le pidió que lo ayudara a reparar el fregadero en la cocina. Maxim aceptó ayudar. Papá, papá, cierra. Aquí el agua se sale. Bueno, ya limpiamos la obstrucción. La tubería no debe gotear. Mientras Alexander bloqueaba la llave de paso, la cocina se llenó de agua. A pesar de que él y Maxim rápidamente sacaron todo el agua, Alexander temía que pudieran inundar el apartamento de abajo. Maxim se ofreció para ir a ver a los vecinos. Hola. Hola. Ya, soy el vecino de arriba. ¿Y usted? Elena. Ah, soy Alexander, encantado. ¿No tiene goteras? Debería haberle avisado antes. No hay fugas. Sí, solo que hice un pastel y Maxim llegó en ese momento. Somos vecinos y no nos conocemos. Le ofrecí a su hijo beber té conmigo. Ah, así son las cosas. Me preocupaba que el agua estuviera corriendo por sus paredes. Tenemos suerte que está seco aquí. ¿Acabaste el té? Sí. Vamos a casa. De todas formas, discúlpenos por las molestias. No pasa nada. Y su hijo es un chico muy agradable. Soy maestra y he notado de inmediato a un excelente estudiante. Era un buen estudiante, pero ahora... Papá, Lena me ofreció ayudarme con los deberes. Sí, Maxim me dijo que se perdió algunos temas y ahora está rezagado. Es una magnífica oferta, pero no es gratis, ¿verdad? Sabe, Alexander, tengo suficientes estudiantes. Y prácticamente no acepto nuevos. Pero ahora estoy desarrollando un nuevo método de enseñanza y quiero probarlo con Maxim. Gratis. ¿No le importaría? Bueno, ya no podría ser peor. Pruebe si quiere. Muy bien. Entonces, como acordamos, hasta mañana. Vale. Y gracias por el pastel. Está sabroso. De nada. Vamos, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Que esté bien. A Alexander le pareció que el trabajo conjunto lo había acercado a su hijo. Por la noche, él y Maxim vieron una película. Luego estuvieron hablando durante mucho tiempo. Maxim parecía haber vuelto a la normalidad, lo que alegró mucho a Alexander. ¿Y por qué dormimos en diferentes mantas? Así siento mucho más frío. Tú mismo lo propusiste. ¿En serio? Por supuesto. Empezaste a quejarte de que te estaba quitando la manta por la madrugada y me compré una. Ay, no debí haberme quejado. Ahora no es tan fácil abrazarte. Pero no pasa nada. Creo que lo he logrado. Alex, no quiero. Me duele la cabeza y tengo la presión alta. Simplemente estás nerviosa por Maxim. Ajá. Pero hoy ha vuelto a ser el mismo de antes. Y ahora empezará a estudiar con Lena. Y mejorará en la escuela. ¿Por qué te pones así? Lo merezco. He arreglado el grifo. Bravo. Es necesario revisar el lavabo del baño. El grifo también gotea. Lo revisaré mañana. Lo prometo. Alex. Ya te dije, no me siento bien. Vamos a dormir. Pasaron algunos días. Ese día, después de llevar a Maxim a la escuela, Alexander vio por la ventana como Maxim rompió intencionalmente el espejo de un auto. Alexander salió corriendo, pero su hijo ya no estaba ahí. Denise, mi marido. Estaba de viaje. Llegó ayer. Llegué y el ánimo se me estropeó de inmediato. ¿Qué gente es eso? Al llegar, fui a casa nomás de media hora. Y cuando salgo, el espejo estaba colgado de los cables. Vaya. ¿Eso pasa en nuestro patio? Sí, es de lo que estoy hablando. Y no hay ninguna cámara. Sí. Es desagradable. Si averiguó quién fue, le quitaré la cabeza. Seguramente adolescentes con sus juegos. Denise, no te quejes. ¿Para qué Alex tiene que escuchar eso? Hasta luego. Hasta luego. Alexander no sabía cómo reaccionar ante lo que hizo su hijo. A su esposa, que llevaba días enferma, no quería decirle nada. Alexander decidió hablar con Maxim. Maxim, ¿y si te encuentran? ¿Quieres que la policía te encierre en el reformatorio? Denise lo puede lograr fácilmente. No me importa. Ese Denise es asqueroso. Siempre hay gente que no te agrada. Vas a arruinar las propiedades de todos. Irás a la cárcel. No de todos, solo a las suyas. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Será mejor que me digas las cosas como son. No quiero meter a tu madre en esto. Está nerviosa por todo. No se siente bien. Pero si Denise se entera y viene a nuestra casa... Está ofendiendo a Lena. Y Lena es buena, me di cuenta inmediato. Y además es una gran maestra. Ayer obtuve excelente en el escrito. Incluso si es así, no deberías meterte en asuntos de adultos. ¿Entiendes? Lena me llama para estudiar. ¿Puedo ir? Ve. Y que no vuelva a oír algo así. Sí, ya entendí. Pero este Denise no me gusta de todos modos. Sí, ya entendí. Sí, ya escuché. Al encontrar una imagen del ultrasonido en la habitación de su hijo, Alexander perdió la cabeza. No podía ocultarlo más. Tenía que consultar a su esposa con urgencia. No entiendo lo que me pasa. No sé si es un resfriado o la prisión. Tengo decaimiento y dolor de cabeza. Deberías ir al médico. Porque... Ya hay muchos problemas. Y además estás enferma. ¿Y qué pasó? Me parece... que Maxim se enamoró de Elena. De la vecina de abajo. ¿Cómo lo sabes? Y si se enamora, no pasa nada. A su edad es normal. ¿Qué es normal? Ella tiene muchos más años que él. Y además está casada. ¿Y qué? No es nada serio. Los niños a menudo se enamoran de mujeres mayores que ellos. Luego pasa. ¿Y si esto no pasa? Mira. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré en el cuaderno de Maxim. En el cuaderno de lenguaje, por cierto. Ahora está claro cómo estudian. Pronto tendremos nietos y sigue este tipo de clases. ¿Y qué quieres hacer? Tenemos que hablar con Elena. Para que aborte. No lo sé, no lo sé. No puedo decírselo a Denise. Tengo que salvar a mi hijo. Marina, ¿qué te pasa? Marina. Responde. Mi esposa está gravemente enferma. Se enfermó y la llevaron a ambulancia al hospital. Y de ahí la llevaron a cuidados intensivos. Naturalmente allí a mí no me dejan entrar. Llamo a la oficina de referencia y repiten lo mismo. Estado de gravedad media. Y es todo, sin detalles. ¿Qué crees? ¿Se recuperará? Acá traigo una foto. Mire. Vives y a veces no te das cuenta de que ella está cerca. Pero cuando imaginé que podía perderla, no sabía dónde meterme. Es mi culpa. No debía haberle dicho nada. Encontré una imagen de ultrasonido en el cuaderno de mi hijo. De estas que les hacen a las embarazadas. Está teniendo una aventura con nuestra vecina. Y esto es el fruto del amor. Solo que todavía es un niño. Bueno, tenía que haberlo resuelto yo mismo. La vida de tu esposa no está en peligro. Y la foto que encontraste, veo que no me la trajiste. Y ya te había dicho que trajeras lo que encontraras en casa. Estoy muy confundido. Lo olvidé por completo. Y yo no sé cuándo podré ver a Marina. ¿Puede decírmelo? En dos días. Pero antes de eso, tienes que venir a mi casa y traerme la foto. Está bien, Raisa. Haré como dice. Gracias. Por la noche, Alexander tuvo un sueño terrible, en el que le decían que su esposa había muerto. Al despertar, llamó al hospital y se enteró de que su esposa había sido trasladada a una habitación. Alexander decidió visitarla de inmediato. Pero en el hospital, Alexander vio a su esposa con otro. Alexander estaba conmocionado. Lo que vio no cabía en su cabeza. Decidió que si perdía a su esposa, al menos debía salvar a su hijo. Ahora lo entiendo. ¿No quieres decirme nada? Entonces yo te lo cuento. Ahora yo lo entiendo. Te enteraste de lo de Marina y Denise. Y decidiste vengarte. Quitarnos a nuestro hijo. Y encantar al niño de inmediato para que estuviera bajo tu influencia. No va a funcionar. ¿Entendido? No te daré a mi hijo. Ahora entiendo. ¿Por qué decidiste trabajar con él? Gratis. Eres una mujer adulta. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué le estás gritando? ¡Hijo! Es que no lo entiendes. No te arruines la vida. Ella solo quiere aprovecharse de ti. Es una canalla. ¡Cállate! No permito que hables así de Elena. ¿Pero tú? ¿Estás dispuesto a cambiar a tu padre por esta? Papá, yo quiero que te vayas. Alexander no durmió toda la noche esperando a Maxim, pero su hijo no llegó. Por la mañana, Alexander decidió ir al hospital y, a pesar de todo, hablar con su esposa. Hola, buenos días. Soy el marido de Marina. Yo le acompañaría, pero su esposa ya se fue. ¿Cómo? ¿Y en el centro de información me dijeron... La información siempre llega tarde y fue dada de alta hace dos horas. No entiendo. ¿Cómo que se fue? Ella no tenía las cosas consigo. No sé. Yo estaba saliendo a la tienda y la vi subiéndose a un taxi. Un chico, un hombre joven, la estaba esperando. Toda mi vida se vino abajo en un momento. Mi esposa se fue con su amante del hospital y mi hijo no duerme en casa por segunda noche. Intenté llamar a Marina, pero no contesta el teléfono. Resulta que ya no tengo familia. Todo es tu culpa. ¿Por qué? Amo a mi esposa. Incluso ahora la amo. No es posible que un esposo y una esposa duerman bajo diferentes mantas. Esto puede llevar a la discordia entre los cónyuges. Existe ese presagio. No lo sabía. ¿Y qué puedo hacer ahora? Veo que me trajiste el ultrasonido. Ponlo en la mesa. Buenos días. Hola, Maxim. Hola. Esa también. Parece una familia decente, pero nada está claro. Pobre chico y su padre. ¿Y qué pasó? No lo has oído. Marina tiene un romance con Dennis del apartamento 45. Tiene una esposa joven, pero por alguna razón se interesó en Marina. Qué pesadilla. Hay mujeres así. Yo no tengo ni uno. Y ella tiene dos. Ahora son dos, pero luego se quedará sola. Y Lisa, la del apartamento 39, vio a Marina cerca de la consulta de mujeres. ¿Está embarazada? Eso parece. Pronto lo sabremos. No es posible ocultarlo por mucho. Ahora veo que tu esposa está en peligro. Puedes perderla para siempre. Creo que ya la he perdido. La vi con Denise. Y ella se fue del hospital con él. Si pierdes a tu esposa, tu hijo nunca te perdonará. Raisa, yo no entiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tienes que pedirle perdón a Lena. ¿Y eso por qué? Haz lo que te digo. Y luego, acepta su oferta. Entonces, podrás salvar a tu esposa y a tu hijo. Cuando volvía de casa de Raisa, Alexander fue a casa de Lena y le pidió perdón. Para su sorpresa, Lena se alegró y lo perdonó. Y dos horas después, ella misma fue al apartamento de Alexander y le llevó un pastel como señal de reconciliación. Y ayer me dijo que me dejaba por Marina. Pensé que era solo atracción. Pero Marina está embarazada. ¿Entonces, la ecografía es de Marina? Yo siempre he pensado que era tuya con Maxim. ¿Cómo pudiste pensar eso? Siempre me han gustado los hombres de mi edad. Tienes que hacer las paces con tu hijo. Sí, no debería haberme enojado con él. Pero no me responde. Ni siquiera sé dónde está. Se alegrará de saber que hemos hecho las paces y estamos sentados tomándote. Si quieres, podemos hacer una foto y se la enviaré a Maxim. Se dará cuenta de que todo está bien y regresará. Nos vemos bien. Sí. Ya está, se la envié. Ya verás, pronto aparecerá. Lena, gracias por todo. Deja eso. Tú y yo tenemos los mismos problemas. Tenemos que apoyarnos. Exacto. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Porque sola no me apetece comer nada. Me encantaría. No tengo nada en casa. Genial, te espero a las ocho. ¿Va? Al enterarse del embarazo de Marina, Alexander estaba seguro de que había perdido a su esposa para siempre, pero decidió hacer lo que Raísa le aconsejó. Aceptó la oferta de Lena de cenar juntos. Durante la cena, Lena claramente le hizo entender que le gustaba. Alexander no sabía cómo comportarse y le ofreció a Lena ir a dar un paseo. Oye, papá. Papá, espera, no lo sabes todo. ¿No te había sido? Pues vete ahora. Ya hemos resuelto todo. Vete. ¿Qué es tan gracioso, Maxim? Papá, ¿no te das cuenta de qué? Todo este espectáculo es de hecho solo para ti. ¿Qué es lo que quieres decir? Descubrí que mi madre estaba teniendo una aventura con este. Estaba muy molesto y nervioso. Así que no podía decírtelo porque no quería que se divorciaran. Dejé el entrenamiento. La escuela. Quería escapar de casa. Y luego decidí vengarme. ¿Recuerdas te ayudé a reparar el grifo? ¿Y? A propósito, yo no giré la abrazadera como debía. El agua se salió y yo tuve una razón para conocer a Lena y Denise. Ella empezó a estudiar conmigo, pero sentí que algo estaba mal aquí. Ella no puede ser tan buena como parece. Eres un ingrato. Te ayudé con los estudios de forma gratuita. Pero tenías una razón. Luego encontré el ultrasonido de mi madre. Me di cuenta de lo que Denise y ella iba en serio. Pero decidí fingir que no sabía nada al respecto. Y luego, un día, Lena y yo tomándote, ella me dijo que ella no puede tener hijos. ¡Eres idiota! Tú eres el idiota. Sí. Yo no puedo tener hijos y Denise me dejó por eso. Estás mintiendo. Denise debía convencerla de sus sentimientos, engendrar al niño y llevárselo. ¡Cállate! Ellos tenían miedo, tenían miedo de que mamá cambiara de opinión y abortara. Denise debía recoger a mi madre del hospital y llevarla a un apartamento alquilado, donde vivirían, hasta que mi mamá diera luz al bebé. Pero Denise luego se llevaría al bebé y dejaría a mi madre. Y además, yo escuché, como Denise le dijo a Lena, que era peligrosa que mi mamá dé a luz, porque ella tiene el corazón muy débil. Y por eso ella estaba en el hospital. Hijo, ¿cómo lo sabes? ¿Recuerdas cuando viniste a ver a Lena y le gritaste? ¿Y qué? Justo ese día me quedé a dormir con ellos. Y yo escuché muy bien como ellos hablaban sobre sus planes. Ellos pensaron que estaba dormido, pero yo lo escuché todo claro. Tú lo arruinaste todo, estúpido. Basta, papá. Yo recogí a mi madre del hospital. Ella me creyó. La llevé a la casa de un amigo. Su apartamento está vacío. Hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Me habrías creído? Poco probable. Vamos. Después de hablar con Denise y Lena, Alexandra y Maxine fueron a ver a Marina. Llegaron a tiempo. Marina tuvo un aborto espontáneo por la tensión nerviosa y perdió mucha sangre. Los médicos lograron salvarle la vida. Después de un largo tratamiento, finalmente regresó a casa. Alexandra la visitaba todos los días en el hospital y para el alta compró una nueva manta grande. Para los dos. Para entonces, Denise y Lena se habían mudado. Raisa dice, No es posible que un esposo y una esposa duerman bajo mantas diferentes. Esto puede llevar a un enfriamiento en la vida conyugal. Es un presagio seguro. Gracias. 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 Gracias.